En alerta máxima se ponen bomberos de la ciudad, brigadistas, voluntarios, así como vecinos de la avenida Miguel Ángel, entre José María Morelos y Eduviges Alonso, de la colonia La Joya, ya que reportaron al 911 el incendio de un yonque donde tenían almacenadas demasiadas llantas. La avenida Miguel Ángel es muy transitada, sin embargo los automovilistas arriesgaban su integridad física y se aventuraban a pasar debajo de las sombras de la enorme masa de humo que emanaba de las llamas que estaban acabando con las llantas. Bomberos de la ciudad tardaron cerca de 45 minutos desde que se inició la primera alerta en el C5. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.